Esta loca quiere ir de par y no ir sola Según promete no va a tomar nada ahora Si sacan tequila se va a descontrolar Se toman los tragos como si fueran refrescos Y cuando se rayan le escribe Alex por Facebook Ya van tres tequilas y una margarita Bailando con un tipo que conoció ahorita Espera aguante toda la fiesta, hoy no va a ser su niñera Me trae un vodka y una perla negra Está haciendo calor, mejor primero una chela Esto no se acaba hasta que estemos hasta el queque Está bien feo, no le pe los dientes Debe haber olvidado sus lentes Hasta su ex se ve ya más decente Esto acaba en desmadre Se toman los tragos como si fueran refrescos Y cuando se rayan le escribe Alex por Facebook Ya van tres tequilas y una margarita Bailando con un tipo que conoció ahorita Ella pide un ron doble y yo me antoje Ya voy mezclando varios alcoholes Estoy bien encendida, la mente me gira Me río de noche, vomito de día Porque se supone no iba a beber Ella toma así y yo también Y nos pasamos la noche bien Que te vuelves, que te quedas conmigo y que es viernes Y si tú quieres nos perdemos y le metemos parís hasta las siete Dile que ya es viernes y que llegas pa' comer Ay chuma, se puso borrosa la escena ¿Dónde estará mi cartera y mi chancla? Creo que ya las extravié Se toman los tragos como si fueran refrescos Y cuando se rayan le escribe Alex por Facebook Ya van tres tequilas y una margarita Bailando con un tipo que conoció ahorita Siempre lo mismo Mínimo, ahora juégate unas aspirinas hija Porque esta resaca no me la quita ni Dios Laura es polla Fina, pero con esquina Para ti y para mí Pa' tu consumo, más no pa' tu adicción Gracias por ver el video